Cantaré eternamente las misericordias del Señor 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 Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has apianzado tu fidelidad Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu fidelidad por todas las edades Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Él me invocará tu eres mi Padre Mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con mi amor Y mi alianza con él será estable Y mi alianza con él será estable Cantaré eternamente las misericordias del Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Y mi alianza con él